Tiquecito se encuentra enclavado en un bello rincón del valle del río Suquía, en medio de la Reserva Natural Bamba. Este es un valle privilegiado por su microclima único, protegido de los vientos con un aire puro. Y en ese entorno está la clínica Tiquecito. Para saber de qué se trata, hablamos con los que más saben. Soy María Paula Martínez, soy psicóloga de Diquecito. Mi función acá es, bueno, la contención de los pacientes en forma individual durante la estadía. Y además hacemos talleres psicoeducativos donde intentamos que el paciente pueda hablar de lo que le pasa y poner en palabras y poder darle herramientas para que se sienta mejor y cuando retorne a su lugar pueda continuar con este cambio que inicia acá. La línea en la que se apunta es el trabajo cognitivo-conductual, que apuntamos a tener charlas de 40 minutos, en donde tratamos de escuchar la problemática y darle algunas herramientas y generar sobre todo conciencia en el caso de que necesitar una derivación a un psicólogo o en el caso en que ya esté en tratamiento, bueno, es simplemente un espacio de contención. No apuntamos a que Diquecito dé tratamiento en psicología, sino que apuntamos a generar conciencia de que una parte importante en el tratamiento es la salud mental. Generalmente lo que notamos es que vienen muy estresados, vienen muy cansados, pero esto de estar en un entorno que nos favorece, con un paisaje, con actividades al aire libre, hace que en pocos días ellos se sientan mucho más calmados, tratamos de hacer que bajen los niveles de aceleramiento, si uno puede decir así. Y bueno, generalmente se van muy cambiados, si lo logramos ver a los dos días que ingresaron acá, los primeros días suelen dedicarse a dormir, a descansar, a adaptarse al lugar y a la propuesta, y bueno, y después entran enseguida y bueno, yo creo que se van bastante conformes todos. Y también que uno de los objetivos del área mía particular es también hacer un seguimiento después que se van, que lo hacemos a través de los mails. Esto es para que los pacientes también sepan que podemos estar para resolver cualquier duda que ellos tengan respecto a lo que vinieron a buscar acá. Creo que el plan de alimentación en nuestra institución es el que destaca en sí el tratamiento. Nosotros constamos aparte del plan de alimentación que también está acompañado con el plan de ejercicio terapia, con el acompañamiento psicológico y del doctor a cargo. Creo que la comida es un pilar el cual le permite a la persona poder adaptarse al plan que es muy reducido en calorías. Estamos hablando de 600 calorías día, la cual se caracteriza por ser un plan alimentario de muy bajo valor calórico, aquellos que solamente se pueden hacer bajo la vigilancia de un equipo médico, y el cual debe gustar al paladar de la persona. Creo que ahí es donde tengo que reflejar y resaltar la tarea del fundador de la clínica, el cual el principal objetivo fue que por medio del consumo de todo tipo de alimentos y de alimentos que a la persona le gusta, prefiera y se acomode a sus costumbres, él pueda por medio de la cantidad reducir en sí la ingesta y poder bajar de peso. Y además que nos aporte energías justas para poder llegar a ese descenso de peso tan deseado. Si vamos a hablar de las preparaciones, se consumen todo tipo de alimentos, tratamos de hacer incorporaciones de alimentos nutriterápicos, que nos ayuden a la incorporación de antioxidantes, también para hacerles inclusión que muchas veces a nuestro organismo no le hacemos en una vida rutinaria, entonces hacerles el aporte y lograr la adaptación del mismo al tratamiento. Fundamental es que para que el paciente se encuentre gustoso, haciendo lo que él quiere para poder llegar a su objetivo lo más rápido posible, y también fundamental es incentivado y motivado para poder seguirlo en casa, que esa es la idea principal.